¡Vamos! El gol de Andrea Blanco con la pierna derecha, auténtico golazo en la segunda jugada, marca el Córdoba, marca Andrea, golazo, a eso ya no pudo responder Andrea, que ha tenido que mirar como el lanzamiento de Andrea Blanco con pierna derecha entraba por la escuadra para poner el 2-1 en el marcador. Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una entrevista muy especial porque tenemos con nosotros por primera vez en el canal a dos jugadoras de fútbol, a dos futbolistas, la primera vez que tenemos representación femenina, que teníamos ganas ya de darle visibilidad al fútbol femenino, y tenemos nada más y nada menos a dos hermanas, mellizas, las jugadoras del Córdoba Club de fútbol, Andrea y Claudia. Hola chicas, ¿qué tal estáis? Hola, muy buenas, hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Bueno, estamos muy contentos de que hayáis aceptado la invitación y que seáis las primeras chicas que pasáis por el canal, para nosotros es un orgullo. Igualmente, nos hace un placer estar con vosotros y charlar un rato de fútbol femenino. Bueno, pues si os parece chicas, vamos a hacer como una breve introducción, ¿vale? Para que la gente, el público en general, os conozca un poquito mejor y ya empezamos con la entrevista, ¿de acuerdo? Perfecto. Andrea y Claudia Roldán Blanco. Son dos futbolistas nacidas en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, hace 24 años. Son hermanas, son mellizas. Melitan en la actualidad en el Córdoba Club de fútbol femenino, dentro del grupo sur de la segunda división. Y ambas han seguido una trayectoria muy similar. En el caso de Andrea, juega de extremo izquierdo. Bueno, tiene vocación ofensiva. Y comenzó su andadura futbolística en el Atlético Jaén, pasando por el club de fútbol La Rambla, el Real Betis, donde ha militado gran parte de su trayectoria futbolística, junto a su hermana. El Alba, el Fundación Albacete, durante estas dos últimas temporadas. Para ya esta temporada, recarán en las filas cordobesistas. Esta temporada ha disputado 15 partidos y ha anotado un gol. Mientras que su hermana, Clau, Clau Blanco, como le gusta que le llamen, juega en una posición más atrasada y en la banda opuesta. Es decir, es lateral derecho y ha militado desde sus inicios también, como al igual que su hermana, el Atlético Jaén, en el Betis. Y ella también ha pertenecido al Madrid CFF y a la Real Sociedad, además de la Fundación Albacete, también la temporada anterior. Y bueno, y esta temporada en el Córdoba Club de Fútbol, junto con su hermana. Y al igual que ella, también ha jugado 15 partidos hasta la fecha. Bueno, sus principales logros han sido con el Real Betis, consiguiendo el campeonato de liga y el consiguiente ascenso a primera división. Y también la victoria del Campeonato de España Sub-16 de selecciones de las comunidades autónomas, con la selección andaluza. Bueno, chicas, pues vamos a empezar la entrevista, ¿vale? Y nos gustaría que nos hablarais de vuestros inicios, cómo empezó todo y cómo os llegó el gusanillo, ese interés por el fútbol. Bueno, pues por circunstancias de la vida tuvimos que irnos a vivir a Jaén. Y bueno, allí es donde empezó nuestra andadura en el mundo del fútbol. Hace unos años, pues es cierto que había menos equipos de niñas. Y entonces, pues empezamos en un equipo de niños. Éramos las únicas niñas y la verdad que, como un hobby, estábamos todos los días en la calle jugando. Y ahí, por primera vez, empezamos en un equipo federado. Y a partir de ahí, pues nada, estuvimos hasta los 15 años jugando con niños, hasta que dimos el paso a jugar con niñas en la Rambla, en Córdoba también. Sí, como dice mi hermana, pues un poco eso, ¿no? Empezamos, nos gustaba mucho jugar fútbol en la calle, en el recreo del colegio. Y bueno, cuando al final vamos a vivir a Jaén, pues allí hablamos con nuestros padres y le dijimos que queríamos jugar con chicos, que queríamos jugar federadas y de una manera más, pues, reglamentada, ¿no? Queríamos disfrutar del fútbol. Y bueno, ¿y quién os ayudó más en este proceso? ¿Y quién os ha ayudado, en definitiva, más a lo largo de vuestra carrera deportiva? Bueno, principalmente, pues, nuestros padres, que, pues, sin su apoyo, pues, evidentemente, es complicado porque, claro, cuando eres más pequeña en los inicios, pues, claro, si no, es por ello que todos los días te lleguen a entrenar, que estén un poco atrás de ti, pero bueno, creo que gracias a ellos, pues, en parte, estamos hoy en donde estamos. Sí, yo añadir que eso, un poco en la misma idea que mi hermana, que al final fueron ellos los que nos animaron. Al principio, al final, eres una chica, ¿no?, entrando en un grupo de chicos que en su momento, pues, estaba un poco peor visto que actualmente y vas con un poco ese miedo de a ver cómo te van a recibir, qué tal vas a estar, si vas a estar a gusto, si te van a tratar bien. Y, bueno, al final, ellos fueron los que nos animaron a dar ese paso y la verdad es que tuvimos mucha suerte en nuestros inicios, en los que vivimos con un grupo bastante bueno y nos trataron como una más. Y, bueno, ¿qué entrenador os ha marcado más en vuestra carrera deportiva? Eso por un lado. Y luego, ¿una amiga que os lleváis para toda la vida gracias al mundo del fútbol? Pues, yo creo que en esto vamos a coincidir las dos y yo te voy a hablar personalmente. La entrenadora que más me ha marcado a nivel deportivo ha sido María Pri, con la que compartimos vestuario en el Real Betis, las seis temporadas que estuvimos. Y, bueno, al final también fue en la etapa en la que vas profesionalizándote más, vas cogiendo más conciencia de que, bueno, pues, que puedes conseguir logros importantes en el fútbol y donde comienzas a trabajar de una manera más seria. Entonces, comienzas a trabajar aspectos más tácticos y conocimientos que te van haciendo futbolistas. Entonces, yo diría que María Pri ha sido la entrenadora que más me ha marcado. Sí, yo quiero añadir que evidentemente es difícil quedarse con un entrenador, que en todas las etapas nos han enseñado lo que hoy en día somos y la disciplina que conlleva este deporte. Y, bueno, sí, es verdad que María Pri ya porque nos pilló un poco más mayor relativamente, nos enseñó mucho más conocimiento y demás, pero, bueno, desde nuestro inicio la verdad es que hemos tenido suerte en ese tema y hemos tenido muy buenos entrenadores. Y a nivel de amistades, ¿qué nos preguntabas? Pues, yo me voy a quedar con Paulita Pérez de lateral furga del Betis, que la conocemos desde que tenemos 15 años, cuando disputamos con ella el Campeonato de España de la Selección Andaluza y, para mí, ella tiene un par de años más que nosotros, creo que uno concretamente, pero yo siempre he sido una jugadora que, por su carácter, por su ambición, la he tenido un poco como referente, por así decirlo, ¿no? Al final me acercaba a ella para aprender cosas de ella a nivel deportivo, a nivel personal, cómo se tomaba esto del fútbol y diría que su amistad me ha ayudado mucho. Bueno, yo creo que es difícil quedarse con una persona en este mundo que parece pequeño, pero que no es tan pequeño actualmente ya. Y, bueno, desde los inicios, pues, gente como la que jugamos en Jaén, como Neiva, que ahora juega en el Cajá Sur, o actualmente compartimos vestuario con Laura González, manteniendo contacto con Gigi, muchas jugadoras que hemos compartido vestuario con ella y que, bueno, es difícil quedarse con una sola. Y, bueno, aquí, recapitulando un poquito, contarnos un poquito esa etapa, ¿no? Esa primera etapa en el Atlético Jaén, el Valle, que, como bien habéis dicho antes, eso era un equipo de chicos, cuando llegaste vosotros se convirtió en mixto. Contarnos un poquito, así brevemente, cómo fueron esas primeras tomas de contacto con el fútbol. Primera toma de contacto fue, como te comentaba antes, con un poco de intriga, ¿no? Un poco de ese punto de miedo, llamémoslo miedo, a ver cómo reaccionaban los chicos al entrar dos chicas al vestuario, a ver cómo los recibían los rivales también en los partidos en los que competíamos. Pero yo creo que fue gratificante. Yo, sinceramente, por mi parte lo recuerdo una etapa divertida, una etapa que me hizo crecer mucho, que me hizo aprender mucho a nivel de competición, de competitividad, de ese punto de las disputas, ¿no? Como un poco más agresivo, por así decirlo, con los chicos que son más fuertes a nivel físico y tal. Y creo que fue una etapa importante, importante porque nos hizo entender que al final nosotros queríamos eso, queríamos competir, dar el máximo y ponernos un poco al límite nuestro porque los chicos, obviamente, a nivel físico estaban un punto por encima y tenías que dar el 200%. Bueno, yo creo que también añadiendo un poco a lo que dice Clau, que como empezamos con 8 añillos, pues claro, no hay ese, cuando somos tan chicos no hay ese prejuicio ni simplemente vamos a jugar fútbol y bueno, creo que también los niños normalizaron la situación, no nos sentimos ni inferiores a ellos ni creo que todo el mundo iba a jugar fútbol a disfrutar y bueno, es cierto que hace bastantes años ya y claro, era algo más novedoso que actualmente, entonces pues claro, la gente pues comenta dos niñas que juegan en el bailelético de Jaén, no sé qué, entonces, y más una provincia a lo mejor más chica como es Jaén, entonces pues, pero por suerte cada vez ocurre menos y cada vez hay más licencia femenina así que el fútbol femenino está creciendo, yo creo que ha pasado agigantado. Y bueno, ahora estáis en el Córdoba Club de Fútbol, casualmente, digo casualmente porque la siguiente etapa después de el Atlético Jaén fue en el Club de Fútbol La Rambla de Córdoba y ahora volvéis a Córdoba, es como un poco cerrar un poquito ese círculo, por decirlo de algún modo donde empezasteis, ahora estáis en la actualidad también en Córdoba y bueno, fue vuestra primera experiencia ya con un poquito más seria, por decirlo de algún modo ya con chicas y bueno, ¿qué tal fue con la Rambla? Pues la verdad que fue como un año de transición, en plan en el sentido de que teníamos 15 años y claro, el físico ya con respecto a los chicos era, se empezaba a notar, era más evidente y bueno, decidimos dar ahí el paso a jugar con chicas y bueno, firmamos ese año con la Rambla y la verdad que era un fútbol diferente pero que nos sorprendió igualmente, disfrutamos muchísimo y bueno, muy agradecida de ese año también el que aprendimos otras muchas cosas. Sí, yo añadí un poco que entramos en un vestuario muy diferente, ¿no? Porque venías con chicos que, aunque físicamente eran superiores pero teníamos más o menos todos la misma edad 15, 16 años, todos en el mismo rango sin embargo, cuando llegamos al vestuario de la Rambla vimos que al entrar en senior, en chicas pues ahí ya las edades desvariaban mucho, ¿no? a lo mejor te encontrabas con una chica mucho más veterana que tú y bueno, yo creo que eso nos hizo crecer también porque, sobre todo a nivel personal también porque vas fuera de tu ciudad nuestros padres muchas horas de viaje que al final está cerca, ¿no? pero todos los días entrábamos muy tarde por esos tiempos entrábamos muy tarde y bueno, al final eso te hace madurar te hace ser más consciente de realmente si quieres esto o si te merece la pena o si realmente quitar tiempo de otras cosas por el fútbol es realmente lo que quieres o no entonces fue una etapa en la que también nos aportó eso a nivel personal y bueno, ahora nos gustaría hablar de la etapa en el Real Betis Balompié que ha sido vuestra a nivel de logros vuestra mejor etapa y bueno, donde también habéis estado durante más temporadas durante más años fuisteis piezas clave en la etapa en segunda división así como luego posteriormente en el ascenso y la consolidación en la máxima categoría nos gustaría un poquito que nos hablarais de esos recuerdos de cuando fuisteis campeonas conseguisteis el ascenso además veníais de una primera intentona fallida contra Granadilla que fue un poco duro pero luego os resarcisteis en la temporada siguiente y conseguisteis ascender y bueno, también sabemos que tú nos cuentas también una anécdota si te parece bien, Clau que marcaste un gol en el Benito Villamarín que además tu hermana Andrea te dijo hoy vas a marcar y tú no te lo creías mucho y al final ni siquiera por dónde tenía razón Sí, pues mira en primer lugar decirte que la etapa o hablo yo a nivel personal que mi etapa en el Real Betis la recuerdo como una de las etapas más felices más bonitas a nivel deportivo hemos estado ahí muchas temporadas muchos años también vas haciéndote mayor ya con 16 años vas siendo más consciente de todo consigues el ascenso a primera división debutas en primera división por suerte fuimos piezas claves en todos esos años y al final pues la verdad que muy agradecida al club el club de nuestro corazón por así decirlo somos béticas desde pequeñitas y la verdad que era un lujo poder defender las 13 barras y encima conseguir hacer historia hace historia en lo que era el fútbol femenino a nivel bético que por aquellos años llevaba poquitos años creados una anécdota pues no sabría muy bien qué decirte la anécdota esa del Betis y Agarín como comentas tú es cierto que mi hermana dice hoy ibas a marcar además era no recuerdo bien pero era un par de días de nuestro cumpleaños recuerdo que era en marzo y nuestro cumpleaños era el 11 de marzo y hacía un par de días o así que habíamos celebrado nuestro cumpleaños y dije yo pues nada siempre me dicen lo mismo y luego nunca marco claro yo no solía hacer goles ni nada y claro justo ese día Priscila me abrió un balón en banda y mi hermana dice que intento central y central y le doy mal y la meto a porquería yo siempre digo que es un centro chute que va adentro y hago gol y nada me fui rápido para para mi hermana para dedicárselo porque me había dicho que iba a marcar también por el tema de nuestro cumpleaños y la verdad que fue muy especial bueno yo poco más que añadir a lo que ha dicho creo que la etapa del Betty fue muy bonita también porque pues se juntaron una serie de circunstancias en el hecho de que pues volvíamos a Sevilla a casa todo el mundo sabe que somos béticas se creó un grupo humano durante no solo el primer año sino durante la etapa esa que estuvimos durante todos esos años había un grupo humano se fue creando muy bueno eso iba acompañado de éxitos deportivos y bueno y creo que fue una etapa muy bonita para las dos y la que disfrutamos mucho y aprendimos muchísimo y luego también me parece que hay una como una también una anécdota bastante bonita que aquí se un poco se cambian un poquito los papeles que tú Clau le hiciste en un derbi un centro a tu hermana Andrea y ella consiguió marcar un gol en un derbi sí eso fue de los primeros derbis que jugamos y bueno lo especial de ese golfo que nos daba la victoria en 2-1 y bueno la verdad es que en la ciudad deportiva todo el mundo sabe cómo se viven los derbis y el fútbol en Sevilla y bueno pues fue muy especial muy interesante y bueno y otro momento también muy especial ya saliendo del detis fue la etapa con la selección andaluza donde fuisteis campeonas de España sub-16 sí sí así es aquel año la verdad que fue a nivel deportivo un año de muchísimos logros de muchos éxitos con la selección andaluza también conseguimos nuestro primer campeonato de España además era el primer año que íbamos a nivel sub-16 porque habíamos estado ya a nivel sub-12 pero ahí éramos muy pequeñitas y hay un salto desde sub-12 a sub-16 hay un salto que hay unos años ahí que bueno al final te van siguiendo la pista pero no no hay convocatorias de entrenamiento ni campeonatos oficiales entonces era el primer año donde disputábamos un campeonato sub-16 y la verdad que conseguimos el campeonato había un grupo deportivo y humano muy bueno y yo creo que al final fue eso la clave del éxito teníamos una conexión con el entrenador que nos hizo campeona yo creo que realmente ese fue el punto clave de nuestro campeonato si yo pienso lo mismo que mi hermana creo que esos años en la andaluza fueron muy especiales y si ese año fuimos campeonas de España fue por el por el grupo humano que había incluso había equipos a priori con jugadores individuales mucho mejores que nosotros no nos conocía por así decirlo nadie y ese año nadie apostaría por nosotras pero el grupo humano que se creó fue tan el vínculo que había era tan fuerte que pues conseguimos el campeonato y luego también habéis tenido una experiencia conjunta con la selección española si no me equivoco habéis estado en la sub-16 la sub-17 y en la sub-19 ¿verdad? sí exactamente hemos conseguido bueno yo he ido a entrenamientos como dices con sub-16 sub-17 y sub-19 debuté en un torneo torneo FIFA creo que se llama torneo UEFA o algo así la verdad que no recuerdo el nombre pero debuté contra Turquía jugábamos contra Turquía Francia Inglaterra debuté contra Turquía y bueno aquella etapa pues obviamente recordarla te pone los vellos de punta estás vistiendo la camiseta de tu país de tu nación y siempre es especial ponerte esa camiseta sí yo vamos yo solo he ido a sub-15 a un entrenamiento sub-15 y la verdad que fue una experiencia bonita y una experiencia más para seguir aprendiendo ojalá más adelante consigáis el sueño de por qué no de la absoluta ojalá ojalá es algo que bueno al final estamos viendo que a nivel español y a nivel mundial el fútbol ha venido está creciendo muchísimo y es cierto que cada vez es más complicado pero bueno yo creo que eso también nos hace crecer también nos hace mejores y simplemente con ver a las chicas de las categorías inferiores que serán el futuro obviamente cómo crecen cómo trabajan hoy en día yo creo que eso es lo que realmente nos gratifica y bueno ya luego volviendo al tema de club así más reciente habéis estado en el en el Albacete Balompié en el Fundación Albacete bueno qué tal por allí cómo os ha tratado la afición la ciudad y en definitiva cómo ha sido la etapa en el Fundación Albacete pues la verdad es que muy bien muy contenta de la experiencia porque bueno el vestuario nos acogió muy bien la ciudad es una ciudad pequeñita pero con todos los servicios la afición bueno pues muy bien también y la verdad que pues bueno en mi caso un par de años en los que he aprendido muchísimas cosas me ha llevado gente maravillosa de allí y bueno pues digo que ustedes de la vida los caminos se han separado pero vamos que un pedacito de mi corazón pues se quedó también allí si yo solo estuve una temporada pero si me decidí por aquel proyecto es porque tenía muy buenas referencias de compañeras que estaban y habían estado en el Fundación Albacete y al final una jugadora que sale de allí o sale de cualquier club ¿no? siempre hay algo que no te ha convencido o que no te ha hecho quedarte pero sin embargo en el caso del Fundación Albacete tengo que reconocer que todas las compañeras que habían estado y a las que había acudido para tener bueno pues información de gente que estaba gente que no estaba tener información de todos los prismas ¿no? todo el mundo me hablaba bien de allí todo el mundo me hablaba bien del club de los directivos de la ciudad y bueno me decidí por ir allí entonces la verdad que allí muy bien a nivel personal como dice mi hermana una ciudad que tiene todos los servicios que es pequeñita pero encuentras todo lo que necesitas y a nivel de club y deportivamente hay unas instalaciones unas prestaciones muy similares a lo que diríamos profesional ¿no? Sí la verdad es que tiene una ciudad deportiva que es pues de primera división totalmente la verdad la verdad es que sí y bueno y ahora una pregunta más en concreto hacia Clau bueno en los años que no que no has coincidido con tu hermana Andrea has estado en el Madrid CFF y en la Real Sociedad aparte de contarnos qué tal te ha ido en estos clubs y el no estar al lado de tu hermana y demás ahí me gustaría resaltar que con la Real Sociedad siempre te vas a llevar que has jugado la primera Supercopa de España femenina de la historia Sí bueno te respondo un poco a lo primero que me comentas que el hecho de no compartir vestuario con mi hermana pues bueno fue una experiencia más que al principio fue complicado obviamente llevaba toda mi vida jugando al fútbol con mi hermana ese año también salí por primera vez de casa 18 añitos 18 añitos no 22 perdón 22 añitos que salía de primera vez de casa que ya era mayor pero nunca había experimentado eso y al final me voy a Madrid que allí por circunstancias solo estoy un par de años o sea un par de meses perdón y luego pues termino militando en la Real Sociedad en San Sebastián lejos de la familia lejos de mi hermana que bueno era mi apoyo más importante en el fútbol lo tenía a diario y en ese momento pues ya no lo tenía entonces pues era algo que extrañaba estaba muy lejos en momentos puntuales necesitas de ese apoyo de ese hombro de los entrenamientos de esa persona que te escucha pero al final son etapas que hay que saber adaptarse que te hacen madurar y a nivel personal creo que también me aportó un aprendizaje que hasta el momento no había tenido y respecto a lo de la primera Supercopa de España sí tuve la suerte de disputar la primera Supercopa de España creo que fue algo muy especial el partido contra el Levante que ganamos no recuerdo si 1-0 o 0-1 no recuerdo si éramos locales o visitantes pero bueno la finalidad es que pasamos de ronda y llegamos a la final y aquello pues obviamente fue muy bonito primera final de la Supercopa de España contra el Barça que en su momento y ahora obviamente está varios años por encima pero bueno competimos como el que tiene el mayor premio delante y al final pues luchas por algo que intentas ahí hacer historia ser el primer equipo que gane esa Supercopa y la verdad que lo disfrutamos muchísimo y bueno y esto es una pregunta ya para las dos aparte del fútbol ¿a qué os dedicáis chicas? yo estoy estudiando posiciones técnicos de medio ambiente porque estudia ciencias ambientales y tú yo estoy haciendo bueno me saqué el graduado en actividad física y el deporte y en estos años pues me he sacado estoy ahora sacando nivel 2 de entrenador y haciendo a la misma vez un máster en preparación física en rendimiento de élite entonces pues compaginamos un poco entrenamientos y estudios como yo creo que la mayoría de la jugadora Muy bien y luego bueno ya hablando de la actualidad vamos a hablar del Córdoba Club de Fútbol primero que todo me gustaría hacer mención y darle las gracias desde aquí y saludarlo a vuestro entrenador a José Antonio Contreras Pepe Contreras y bueno darle las gracias porque él nos ha ayudado nos ha echado un pequeño cable para contactar primero con Clau luego ya hablamos con Andrea y ya luego ya nos juntamos y bueno le queremos dar las gracias desde aquí y bueno y luego por otro lado ya que hablamos del míster me gustaría que me comentarais cómo es él cómo es tácticamente y bueno y si os exige mucho deportivamente en el vestuario yo voy a empezar yo voy a empezar hablando de cómo es él personalmente ahora mi mamá que si quieres que te cuente un poco cómo es tácticamente y si exige mucho o no pero yo quiero resaltar que a nivel personal es muy humano es una persona muy humana es muy cercano entiende perfectamente a la jugadora porque él ha sido jugador y sabe cuáles son las necesidades en qué momento darle una cosa en qué momento darle otra sabe y entiende y creo que es algo muy importante que somos mujeres que no es algo fácil de gestionar un vestuario de mujeres que en muchos momentos pues somos muy viscerales no somos muy intensas por así decirlo y la verdad que él tiene mucha mano para gestionar un vestuario un vestuario así y yo sinceramente más allá de una relación entrenador jugadora fuera del campo tengo una amistad muy bonita con él que creo que somos amigos me lo llevo más allá del fútbol me lo llevo a pues eso a que a nivel personal es una persona con la que puedo contar y que sé que tengo cualquier cosa cualquier problema el día de mañana y tengo su mano para apoyarme bueno yo en ese sentido poco más tengo que añadir y bueno si la adaptación al Córdoba al nuevo club en el que he estado este año ha sido tan fácil gracias un poco también a él porque claro ya seguíamos la misma línea de trabajo conocíamos la línea de trabajo que seguía de Albacete y bueno evidentemente nos exige sabe lo que puede exigirnos a cada una evidentemente pues nos exige mucho a cada una porque sabe que tiene que sacar el máximo rendimiento del equipo y que este equipo puede competir a cualquiera y que puede dar mucho más y bueno en eso estamos creo que Pepe bueno por lo que ha comentado mi hermana es una persona que es muy cercana sabe siempre lo que necesita el equipo puedes hablar siempre con él y bueno creo que tener ese apoyo o esa confianza en el entrador pues es algo importante también y ya hablando de la marcha del equipo bueno imagino que estaréis muy ilusionadas con este Córdoba que está luchando por entrar en playoff de hecho estáis ahora mismo en puestos de playoff y bueno y sin desmerecer a ninguna de vuestras compañeras por supuesto vosotras dos sois jugadores clave de este proyecto de esta temporada del Córdoba estáis jugando muchos minutos la mayoría de partidos como titular ¿qué sensaciones tenéis? imagino como os he dicho que estaréis pues muy ilusionadas con intentar conseguir ese ansiado playoff pues sí es el gran objetivo o el objetivo de la temporada quedar entre los cinco primeros y que el año que viene pues podamos el Córdoba pueda estar en la segunda categoría del fútbol nacional femenino y bueno y en eso estamos queda todavía mucha liga toda la segunda vuelta el proyecto es bonito e ilusionante y bueno creo que el grupo humano que hay y los recursos las condiciones y demás está todo a favor y en nuestra mano para que podamos conseguir el objetivo solo depende del trabajo y de todos nosotros sí yo un poco en la línea de Andrea creo que al final el club ha apostado por este proyecto creo que la intención y el objetivo de todas y de todos es conseguir estar el año que viene en esa nueva categoría que se va a crear en esa segunda categoría que sería a nivel nacional y obviamente estar en esa liga es dar un paso hacia adelante este proyecto se hace como está hecho con el objetivo de en unos años no se sabe cuánto pero más a corto plazo que a largo que sea un Córdoba de primera división entonces pues bueno somos conscientes de que para ello hay que trabajar mucho que hay que exigirse a nivel personal y a nivel grupal y bueno hemos hecho una primera vuelta yo creo que buena con nuestros más nuestros menos nuestros momentos de un poco más de dudas y nuestros mejores momentos pero creo que viene una segunda vuelta ilusionante que podemos dar mucho más y podemos estar ahí arriba Bueno continuamos la entrevista el objetivo a principio de temporada chicas era este o o ha sido como así como un poquito de como más sorpresa ¿no? y ¿cuál es la filosofía que estáis siguiendo? quiero decir vais como partido a partido como dice el Cholo Simeone y bueno o más bien será el tiempo el que marcará el objetivo final y real No el objetivo era claro desde el inicio de temporada teníamos claro que era el objetivo era este era meterse entre las cinco primeras para poder estar el año que viene en la nueva categoría en la segunda categoría nacional y sí vamos un poco partido como dice el Cholo bien dice nosotros queremos centrarnos en el próximo rival que tenemos creemos que al final centrarte en lo que puede pasar dentro de un mes dos semanas tres semanas te descentra en tu objetivo más a corto plazo tienes que ir sumando de tres en tres y lo que pase dentro de un mes o donde tengas que estar a final de temporada pues ya se verá sí además un poco añadiendo a lo que dice Clau la liga está muy reñida de hecho hay muy pocos puntos hay muchos equipos y claro de una semana para otra pues pinchas y te metes séptimo entonces nosotros solo dependemos dependemos afortunadamente de nosotras mismas y bueno vamos partido a partido y depende solo de nosotros y bueno esta temporada está siendo también al igual que las anteriores un poco complicada por el tema de la pandemia os sigue afectando mucho en el día a día eso por un lado y luego lo decimos porque vemos que continuamente hay muchos equipos que tienen bastantes partidos pendientes incluso hay equipos que con dos partidos menos tres incluso ¿cómo está influyendo un poquito el tema de la pandemia el tema de la disputa de encuentros? Bueno afortunadamente nosotras no hemos tenido que aplazar ningún partido por este tema pero claro es cierto que hemos tenido algunos casos positivos simplemente el hecho en Navidad nosotras lo cogimos mismamente y claro es un poco complicado en el sentido de que nunca sabes cuándo lo vas a poder escoger hay que tener todas precauciones pocas y esto evidentemente al día a día también influye el hecho de poder ir a gimnasio el hecho de que compartamos gimnasio con primer equipo no sé qué entonces pues bueno dentro de lo que cabe pues lo llevamos bien sí sí a nivel de club obviamente las precauciones son son claras el tema de la mascarilla tiene que tenemos que tenerla en todas las salas salas de vídeo salas de gimnasio vestuario evitamos el mayor tiempo posible estar de vestuario intentamos ir cambiadas a partidos evitamos ducharnos cuando jugamos de local para evitar eso las condensaciones en las duchas tanta gente aglomerada en una estancia cerrada y bueno al final como comenta mi hermana y como hemos visto como podemos ver todos que esta pandemia pues es muy está muy globalizada y al final es fácil cogerlo pero pero creo que estamos siendo responsables y estamos cumpliendo bien las restricciones que nos pone el club y a partir de ahí pues ojalá nadie más se contagie de este virus bueno hasta ahora sois el mejor equipo de la liga fuera de casa vais cuartas tres victorias tres empates y solo dos derrotas y bueno y doce puntos fuera de casa como comento incluso dos puntos más fuera de casa que los que tiene el líder el Alhama que este club ha conseguido diez fuera de casa diez puntos fuera de casa pero vosotros habéis conseguido doce parece que no os pesa la presión de jugar en el campo contrario incluso parece que estáis más cómodas ¿no? con menos presión que en casa y bueno y sobre todo además de que estáis fuertes fuera de vuestro feudo dos de las tres victorias son contra otros equipos andaluces en otros derbis ¿qué valoración sacáis de esta anécdota por decirlo de algún modo? Bueno yo creo que nuestro aspecto a mejorar en la segunda vuelta es un poco ese ser más fuertes en casa conseguir hacer nuestro fortín nuestra casa un fortín y bueno intentar dejar portería cero en la mayor parte de los partidos porque está claro que ocasiones creamos y claras en todos los partidos bueno si intentamos también conseguir portería cero pues está claro que vamos a conseguir un resultado más positivo y bueno creo que en la línea de lo que dices que es un el objetivo uno de los objetivos principales de esta segunda vuelta es mejorar esos resultados en casa Sí respecto a lo que comentas de los derbis andaluces bueno contra Granada fue un partido muy reñido al final es un rival directo que este mañana o sea este fin de semana también jugamos contra Granada y bueno al final son siempre partidos reñidos un equipo muy completo que tiene jugadoras individuales muy buenas y al final son partidos bonitos contra el Betis pues lo mismo nos conseguimos llevar al partido también un equipo filial que hay ciertos momentos en los que cuenta con bajas importantes debido a las necesidades de su primer equipo y bueno al final nosotros vamos a competir al máximo siempre nos enfrentemos a quien nos enfrentemos y según vuestro punto de vista ¿quiénes son los equipos a batir o los más potentes o quizás los denominados favoritos para conseguir ese ascenso? bueno yo creo que un poco por cómo están dando la liga y demás creo que la Lama ahora mismo es claro favorito aunque es cierto que una jornada atrás cualquiera diría que el Cáceres podría ser el candidato yo creo que la liga está muy reñida quedan muchos puntos en juego y bueno yo si tengo que elegir así alguno por alguna intuición creo que que a Lama y Granada serán son claves y futuros candidatos claros candidatos sí un poco comentar lo mismo la liga está un poco loca por así decirlo como ha dicho Andrea antes en muy pocos puntos hay muchos equipos ahora mismo te diría que un claro candidato es a Lama está siendo el equipo más regular por decirlo de alguna forma aunque como tú dices fuera de casa a lo mejor tienen más dudas pero bueno yo me decantaría por a Lama y a lo mejor también puede estar ahí Cáceres Granada pero principalmente a Lama bueno y como bien habéis dicho antes en el próximo partido que es este fin de semana jugáis contra Granada en bueno en casa y si les ganáis eso podría llegar a suponer que os pusierais segundas en la tabla cierto es que el Granada y el Cinelux Club Deportivo Juan Grande pues tienen como hablábamos antes menos partidos tienen un partido menos si no me equivoco pero bueno sería motivador para lo que es el grupo para lo que es la plantilla veros ahí arriba en la tabla sería como una una inyección de moral sí está claro que el grupo sabe de la importancia que tiene el partido de este fin de semana contra Granada todos los fines de semana son importantes porque el jugar nuestros puntos hace que nos acerquemos al objetivo pero está claro que esta semana es fundamental porque no deja de ser un rival directo directísimo y bueno yo creo que si el equipo se le enchufa y hace las cosas bien creo que podemos sacar un resultado positivo y bueno a pesar de que sabemos y conocemos las facultades que tiene el Granada los jugadores que tienen tan características tan individuales están muy bien trabajadas y bueno a pesar de eso pues creo que si hacemos las cosas bien vamos a tener oportunidades de llevarnos el partido sí yo un poco respecto a lo que comentas a nivel de motivación obviamente como comentamos en el grupo somos conscientes de que hay equipos que tienen menos partidos que nosotras porque nosotros ahora hemos completado el 100% de los partidos hasta ahora pero al final bueno si consigues tres puntos te metes segunda y obviamente a nivel moral a nivel mental verte ahí pues te da más fuerza más motivación más confianza y y y en saber que eres capaz de estar ahí arriba bueno sé que es un poco aventurado y sé que normalmente las jugadoras no pero una pequeña porra de primero de partido y desde el fin de semana contra Granada y luego qué posición creéis que terminaréis esta temporada bueno yo me voy a aventurar y voy a decir que nos lo llevamos nosotros 1-0 aparte de este fin y bueno la posición la que vamos a quedar la verdad que no lo sé en nuestra mano por lo que nos respecta a nosotros vamos a hacer todo lo posible por estar lo más alto posible conseguir el objetivo y yo creo que y ojalá estemos pues terceras cuartas quintas segundas primeras no te sabría decir pero que consigamos el objetivo que yo creo que este este grupo con el trabajo que está haciendo se lo merece si yo lo comentaba con Pepico justo hoy va a ser un partido de detalles un partido del que cometa el mínimo error si lleva el partido entonces creo que va a ser un partido de un resultado muy ajustado yo iba a decir 1-0 también como Andrea pero bueno ya que lo ha dicho ella pues voy a decir un 2-1 obviamente deseo creo y espero que nos lo llevemos nosotras porque estamos en casa porque venimos trabajando muy bien porque el grupo se merece se merece ganar un partido como este y por supuesto por lo que comentabas tú antes que al final estos tres puntos son importantes como los de cada fin de semana pero al final colocarte segunda es un plus más bueno ya sería la guinda del pastel que que uno de los goles del partido fuera una una jugada entre entre vosotras sí ojalá ojalá sea así y bueno sería una alegría más y más allá de eso pues que logremos el resultado y hoy deseado y bueno y que nos hagamos con la victoria bueno chicas Andrea y Clau ha sido un placer conoceros muchísimas gracias estamos eternamente agradecidos y bueno para nosotros ha sido un placer que hayáis sido vosotras las primeras de esperamos de muchas chicas aquí en el canal y bueno solamente ya desearos ya no solamente ya no solamente suerte para este partido de este fin de semana sino suerte para lo que queda de temporada que os estaremos siguiendo de cerca que ojalá consigáis ese playoff y ese y ese ascenso y sobre todo y lo más importante que os respeten las lesiones pues muchas gracias y el placer ha sido nuestro es un placer compartir un ratito con vosotros y nada muchas gracias si por mi parte igual Fran yo quería agradeceros el trabajo que hacéis al final los medios son muy importantes para el fútbol femenino es cierto que se está creciendo pero vosotros sois nuestra forma de expresarnos en los medios de comunicación y al final creo que la labor que hacéis nos hace mucho bien y quería agradeceroslo encantada de conoceros y ojalá sea la primera de muchas muchas gracias a vosotros y bueno y comentaros que ojalá a final de temporada podamos repetir entrevista y que sea para celebrar pues por qué no que seáis campeonas o que ascendáis de categoría ojalá yo te lo firmo ahora mismo ahora mismo te firmo una entrevista a final de temporada pudiendo celebrar ascenso a primera división o ascenso a la nueva categoría pues esperemos que sí crucemos los dedos y como os he dicho antes os estaremos siguiendo de cerca un abrazo un abrazo y ha sido un placer igualmente un abrazo buenas noches chicas buenas noches gracias gracias a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.